...en este sentido de la Intento Madrid... ...pues ha hecho todo un conjunto de baterías... ...comentaba Beckenfantin, cierto... ...también la tarjeta Familias tiene incluso un propio baremo... ...específico para estar más cerca de estas familias... ...pero está el CERCAF... ...que vamos a aprobar en la próxima Junta de Gobierno... ...con un 15% más... ...que va hacia la conciliación... ...los tres centros de día de infancia... ...que van hacia la conciliación... ...la propia ordenanza... ...que acabamos de votar... ...que vaya al Pleno... ...va en ese propio sentido... ...o el propio proyecto también integral... ...para Familias Monoparentales... ...que gestionará la coma. En un primer paso una reorganización... ...de todos los contenidos en la página web... ...para que sean mucho más masticados... ...mucho más accesibles... ...mucho más sencillos... ...su lenguaje hacia los ciudadanos... ...y luego de ahí poder pasar... ...a un asistente virtual... ...que ayude realmente a la ciudadanía... ...que ante cualquier problema... ...lo ponga en el asistente... ...y la Administración Municipal le pueda responder... ...qué servicio puede estar más adecuado... ...a esa necesidad... ...y a ese problema. Primero hay un eje preventivo... ...un eje preventivo... ...que como saben empezó... ...y fue un eje fundamental... ...una iniciativa muy importante... ...esa primera campaña... ...que hicimos el 25N... ...para visibilizar la realidad... ...de las mujeres mayores... ...que sufren violencia general... ...estamos trabajando... ...y se ha hecho un protocolo... ...de corregación y detección... ...de mujeres víctimas de maltrato... ...hay un eje fundamental... ...de atención psicológica y social... ...impulsando... ...el programa de maltrato... ...para personas mayores... ...en esta línea... ...y luego está... ...ese tercer eje fundamental... ...usted lo ha comentado... ...la emergencia residencial. ...o eso es. ... ... ... ... Gracias.